¡Suscríbete al canal! Y a mí me gusta vivir en el campo. Me gusta el fútbol porque es de correr, que uno se divierte con el balón. ¡Yo tapo, yo tapo! Yo juego en la casa con mi tío Arley todas las tardes que llegué a trabajar. Y con mi primo Johan, que él sí está todos los días. ¡Felipe! No, 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 Felipe, ahí no. Piles con las matas. Para jugar penaltis, lo primero que vamos a buscar es el sitio. Eh, aquí ya no se puede jugar, pero es espacio muy chiquito. ¡Gol! No, es que aquí no se puede. Que aquí no podemos jugar. Escogimos este terreno para jugar porque adentro no podíamos jugar por el tema de los televisores, las matas y los vídeos. Vamos a buscar cosas para hacer el arco. Siempre hay una manera de inventarse canchas. Para jugar penaltis se necesita un arco, pero lo más ideal aquí es con leña y es lo más fácil de encontrar. Cuando no hay palos, ponemos piedra. Mi arco tiene 16 pasos. 18 y medio. Es apenas para que uno se pueda tirar y tapar. Cuando armamos los arcos, a veces nos queda faltando el palo de arriba del arco. Entonces nosotros inventamos la regla de que si uno no te vas a tocar el balón por arriba y si salta, es porque no vale gol. Se necesitan dos jugadores mínimo o si puede haber tres días turnos. Acá las cosas difíciles es que nosotros no jugamos en plano plano. Nuestra casa queda en una bajada, pero el problema es que si uno le pega muy duro se va y hay mucha zangas. Es por eso que nosotros nos vamos en el caballo dominó hasta la cancha y abajo del tesoro a jugar, porque allá sí es una cancha de fútbol donde uno puede tirar el balón lejos y cae en la cancha. De aquí hasta la cancha del tesoro, por ahí media horita o si vamos rápido, pues llegamos en 10 minutos y medio o a veces 20. Me gusta aquí porque es más amplio y porque hay más compañeros para hacer más equipos. Aquí el lugar es plano, pero no tan plano por los barrancos y hay unas vacas y animales, pero nosotros jugamos para el lado y allá donde no hay tantos morros y aquí dejamos los animales. Primero pues hay que hacer el entrenamiento, pasar con los aros y después pasar con el balón por las barras naranjadas. Ya último va a ser el partido bajo. Somos dos capitanes y ahora vamos a elegir los equipos. Es una alineación de uno, uno, dos. Verani, usted tiene que ofender que el que venga con el balón se lo quita y lo pasa a nosotros. Tierra, papel, tijera. Listo. ¡Felicidades! Sí, aquí. Eso, llévesela. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! Felicitan. Buen partido. Jugaran bien. Sí. ¡Gracias!